Esperanza en Dios en cada programa. Más allá de cada paso que damos, nuestro deseo es alcanzar el bien. Amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos iniciando un programa más de vida y salud. Hoy hablando de los beneficios del abrazo en salud mental. Con nosotros, la licenciada en psicología, Lea Echeverría, como psicóloga clínica y también especializada. Denominada en esta especialidad, psico-oncología. Ella nos acompaña tratando temas variados, pero también en su especialidad. Y de esto estaremos hablando más adelante como sorpresas y más en vida y salud. Queremos agradecer a quienes están en la sintonía, que ya están viendo esta transmisión en vivo, tanto en Facebook como en YouTube. Vayan, vayan y compartan en sus redes sociales o vía WhatsApp, vía las redes de su gusto, la transmisión en vivo de vida y salud. O inviten a las personas a que puedan escuchar a partir de las 7.30 en Unión Radio Vida y Salud. Bueno, hablando un poco de los abrazos. ¿Sabían ustedes que el mes de enero conmemoró el Día Internacional del Abrazo? Y decidimos hablar en Vida y Salud. Yo sé, hoy estamos en febrero, pero bueno, es un tema que vale la pena tocar. Es una fecha creada por Kevin Saborni, un estadounidense, quien preocupado, escuchen bien, por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público, incluso con los miembros de la familia. Un círculo muy cercano, ¿no? Pensó en crear una festividad que le brindara una excusa a las personas a hacer algo que a todos nos gusta, y es dar y recibir abrazos. Bueno, esta fecha se celebró por primera vez el 21 de enero de 1986. No es tan reciente, ¿eh? Así que ha venido de tiempo el estudio de cómo los abrazos tienen una contribución beneficiosa para nosotros. Esto fue en el pueblo de Cleo, en Michigan. Se popularizó en los Estados Unidos gracias al calendario de los eventos Chase. Sin embargo, ¿sabías que los abrazos, además de reconfortarnos, pueden ayudarnos a reducir los niveles de estrés? Cuando estamos pensando en el pasado, hay un trastorno, ¿no? Cuando estamos pensando en el futuro, hay otro trastorno, pero en el presente, el estrés. Entonces, la ansiedad y también esto de abrazar a las personas, abrazar a nuestros seres queridos, nos ayudará a fortalecer nuestra salud cardiovascular, acompañada, por supuesto, del ejercicio. Así que no olvidemos esto. Esto quiere decir que esta no es una celebración solo por ser una celebración. ¿Qué tiene que decir la psicología al respecto de esto? Hay principios fundamentales en la salud física, psicológica y emocional, los cuales veremos el día de hoy en el programa. Así que queremos saludar a Lea. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, es una alegría tener a nuestra invitada hablando de este y otros temas. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Pablo. Para mí es un honor poder volverlos a estar acompañando en esta mañana y principalmente con este tema tan interesante que a veces lo dejamos desapercibido y es bastante importante, como justo lo que decía Pablo el día de hoy, para nuestra salud es de física, psicológica y emocional. Así que vamos a hablar sobre los edificios del abrazo el día de hoy. Estamos listos, estamos listos, estamos listos, así que usted hoy tendrá motivos, más motivos para abrazar a quienes usted quiere y aprecia y también hablar del abrazo como tal. ¿Qué nos puede decir sobre el abrazo, Lea? Ahora, ampliamente vivimos la experiencia, nos abrazan nuestros padres, abrazamos a nuestra pareja, abrazamos a nuestros amigos, a la familia. Un abrazo es parte también de un saludo, pero también se nos dice algo sobre nuestra salud mental en relación al abrazo. Claro que sí, Pablo, y vamos a empezar, no sé si alguien ahí me quiera apoyar con buscar algún versículo que sería Salmo 91. No sé, Pablo, si se anima a escucharlo. Por supuesto, Salmo 91, ¿es cierto? Ajá, del 1 al 4. Muy bien, ahora lo estoy buscando y compartiéndolo con nuestra audiencia, ¿verdad? Salmo 91, versículos del 1 al 4. Para que nuestros amigos que puedan hacerlo, nos acompañen en esta lectura breve. Y dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Bueno, es uno de mis versículos favoritos y básicamente no solo implica todo el aspecto físico, emocional y psicológico, sino que también viene desde un entorno bastante espiritual, ¿verdad? ¿Qué podemos hablar sobre el abrazo? El abrazo fue implementado definitivamente por Dios, por toda esa seguridad que puede venir a brindar, todo ese confort que puede venir a brindar un abrazo. La necesidad de dar y recibir afecto es imprescindible para los seres humanos. Ya desde pequeños, como decía Pablo, ¿verdad? Buscamos el amor de nuestros padres, que nos sentamos protegidos dentro de sus brazos, ¿verdad? O a veces estamos pasando por un proceso bastante complejo y buscamos a la persona que más nos puede dar ese confort. Los niños, ¿verdad? Cuando están temerosos, cuando algo les asusta y viene la mamá, se acerca y lo abraza, realmente logra tranquilizarlo. Entonces, esto es un refugio sentimental que nos viene a proporcionar muchas de las características psicológicas que forman nuestra personalidad para toda la vida. Vienen a forjarnos a nosotros como seres humanos. Sabemos que podemos venir y tener un lugar de confort, un lugar seguro, un lugar donde poder acudir. El abrazo debería estar implementado desde el hogar, debe estar implementado desde las familias, con los padres, hacia los hijos. A veces se comprende que hay padres bastante fríos y distantes. Entonces, es una técnica que es interesante e importante poderlas estar aplicando. Así que, un llamado para todos los papás. Abracen, abracen mucho a sus hijos, enseñenles a dar afecto. Y justo hemos estado hablando en programas anteriores sobre las técnicas para poder estabilizar emocionalmente a una persona. Entonces, justamente hoy vamos a hablar del abrazo y vamos a tocar un poquito de algunos temas de otros programas que hemos venido trabajando. Muy bien, así que quédense en la sintonía, amigos y amigas. Importante que toquemos juntos el tema del abrazo. ¿De qué manera? Bueno, ya veremos cómo también es posible poner en práctica esto, ¿verdad? Sin llegar a espacios invasivos e incómodos. Porque no todos se sienten cómodos con el tema del abrazo. Muchos abrazan. Yo soy de abrazos, Lea, puedo decirlo. Soy de abrazos, soy de acercamientos respetuosos con el abrazo. Pero también hay personas que no gustan del abrazo. Y de eso hoy más estaremos hablando, para que nuestros amigos estén pendientes. Antes de llegar a ese punto, que suele ser hoy día, digamos, un punto de personas que están entre los pros y los contras, sobre abrazar o no abrazar, hay beneficios que aporta el accionar de un abrazo, Lea. ¿Cuáles son esos principales beneficios que puede aportar un abrazo? Muy bien. Hoy, para empezar el programa de hoy, estaremos hablando sobre los beneficios y lo positivo del abrazar. Por supuesto, como decía Pablo, hay muchas restricciones en cuanto al abrazo. No por eso significa que vamos a salir a todos a abrazar a la calle. Porque obviamente, habemos personas que somos mucho más herméticas. Mi hermana todavía es mucho más hermética que yo. Incluso ya la molestaban en el colegio porque no le gustaba que la abrazaran y que la besaran ni nada. Me recuerdo que la molestaban bastante nuestros amigos y a la fecha, ¿verdad? Todos tenemos diferentes personalidades. Algunos, como dice Pablo, somos mucho más cariñosos. Otros definitivamente no. Y posiblemente van a evitar un abrazo. Pero recuérdense lo que les decía al inicio. Mucho va a tener también que ver cómo fueron educados por medio de sus padres. Qué tantos estuvieron abiertos a este proceso. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios del abrazo. Y por supuesto que vamos a poner algunas recomendaciones y restricciones antes de abrazar. Pero bien, hablando de los principales beneficios, yo les traigo algunos puntuales que me parecieron bastante importantes sobre cómo puede un abrazo poder fortalecer la salud. Desde ya lo vimos desde el aspecto espiritual, ¿verdad? Si tenemos un confort, si tenemos a dónde llegar, que nos podemos sentir confortados, que nos podemos sentir protegidos, que sabemos que absolutamente nada nos va a pasar. Aunque alguien, si pueden leer el Salmo 91, la verdad es que me gusta. Es uno de mis Salmos favoritos porque nos inspiran toda esa protección. Bien, pero cuando pasamos a lo terrenal, además, el abrazo, además de ser un confort también que otro ser humano no lo puede dar, de los seres humanos con más confianza que podamos nosotros tener, aparte de que puede ser algo realmente muy calentito, uno mira a su bebé, ¿verdad? A su hermanito, a su hijo. Y cuando uno abraza a esa cosita tan chiquita y tan frágil, realmente se siente como un amor indescriptible. Y el bebé, cuando está llorando y la mamá lo agarra, solo ahí podemos ver cómo el bebé se tranquiliza. O sea, lo puede cargar a veces muchas personas y uno está así como sangoloteándolo un poquito para que se tranquilice. Pero el bebé no más siente el abrazo de su mamá, el bebé en automático va a silenciarse, se va a tranquilizar. Pero ahí en ocasiones ponemos el corazón, se nos pone el corazón a mil, ¿verdad? Cuando también alguien nos está abrazando, alguien que nos gusta o nuestra pareja. Y realmente cuando es esa emoción, cuando se abraza, ¿verdad? No podemos realmente controlar esas palpitaciones, ¿verdad? O cuando la mamá por primera vez mira a su bebé, yo creo que eso sí lo han podido experimentar todas las mujeres que son mamás. Y después del parto vienen y le ponen a su bebito en el pecho y lo tienen que tocar, lo tienen que abrazar. Realmente es algo indescriptible. Esos son los abrazos, aportan muchos beneficios justamente para todo nuestro ser en este momento, por todas las emociones que se van a generar. Así que, bien, entre los beneficios que les traigo, vamos a empezar. Uno de los beneficios que es bastante importante, que es mejorar la autoestima. En programas pasados, como les decía, bueno, estuvimos hablando de la depresión, estuvimos hablando de la ansiedad. Tenemos muchas técnicas para poder ir minimizando, caer en un cuadro depresivo, muchas técnicas para poder nivelar nuestros sistemas de ansiedad, muchas técnicas. También estuvimos hablando de algunas técnicas sobre cómo mejorar nuestra autoestima. Y el abrazo justamente es una de las técnicas que podemos utilizar que aportan para poder mejorar nuestra autoestima. ¿Por qué? El contacto físico en las relaciones humanas mejora nuestra seguridad. Y esta seguridad le da un importe a nuestra autoestima por medio de la confianza. Y nos fuerza a permitir que otra persona, con su abrazo, pueda entrar a nuestro espacio íntimo. Con este contacto directo de cuerpo a cuerpo, le abrimos la confianza a la persona. Nosotros más lo hemos visto, ¿verdad?, porque es un momento bastante íntimo que obviamente se experimenta por medio de las parejas y de los padres a los hijos. Cuando yo estuve en mi entrenamiento de mi tercer año de la universidad, que me tocó ir al hospital, me tocó pasar primero por el área de pediatría. Entonces, me tocó pasar por todas las áreas con niños que habían nacido con algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema. Entonces, también me tocó ver niños prematuros. Entonces, estuve participando en el programa de Bebé Canguro, ¿sí? El programa Bebé Canguro, cuando el bebito nace prematuro, se le entrena a la mamá para que empiece un contacto directo con ella. Y entonces, obviamente, se le llama el programa de Canguro porque parecen puros canguritos, ¿verdad? La mamá tiene que pasar el mayor tiempo posible con su bebito pegado al pecho. Es un contacto, la mamá sin ropa, el bebito sin ropa y se envuelven los dos. Entonces, ese contacto hace como que el bebé estuviera nuevamente adentro en el vientre y se pueda empezar a desarrollar de una forma correcta, ¿verdad? Entonces, ese confort que la mamá le va a dar, esa protección que le pueda ayudar a desarrollarse por completo, o sea, no es humano, ¿sí? No es de este planeta, pero eso básicamente es lo que hace un buen abrazo, un abrazo sano, un abrazo confortante, un abrazo de seguridad. Y es lo que el bebé necesita para poder sobrevivir en este mundo, ¿sí? Entonces, muchas veces más que una incubadora, a veces quedan los bebitos en las incubadoras, pero quedan solos. Y es tan importante que la mamá esté junto a él, pero cuando les toca cangurear a los bebés, o sea, es algo completamente indescriptible. Bueno, entonces el abrazo es lo que puede ser. Y también los esposos, ¿verdad? Las parejas cuando se casan, poder experimentar ese contacto, ¿verdad? De cuerpo a cuerpo y ese abrazo completamente íntimo, que es lo que básicamente va a poder fortalecer a una pareja. Y por eso es que se vuelve supremamente importante este abrazo y viene, y obviamente hay que hacerlo con personas de muchísima confianza. Así que podemos afirmar que abrazarse nos humaniza y cuando abrazamos a alguien le estamos dando también un mensaje directo como un mensaje de cariño, de aprecio, de empatía y de seguridad de que va a estar bien con nosotros, ¿verdad? Cuando lo hace la mamá, los bebés, cuando lo hace la pareja, o sea, un hombre a una mujer o una mujer a un hombre, cuando, bueno, las personas que queremos nuestros padres, ¿verdad? Que están pasando por algo complejo, ¿verdad? Y ahora ya cuando ellos están ya creciendo y enferman y poderlos abrazar, poderles decir que... ...experimentar con nuestros seres más amados y más respetados. Este sencillo gesto levanta nuestra moral también, nos aporta no solo el calor humano, sino que esa fuerza anímica que era como les explicaba justamente de por qué el bebito se puede recuperar cuando la mamá lo cangurea. ¿Para por qué se puede recuperar a alguien que está pasando por un proceso de enfermedad? ¿Por qué se puede sentir tan confortable que alguien lo llegue a abrazar? O sea, es bien, es bien curioso porque nosotros en psicología aprendemos muchas reglas, por decirlo, que no hacer durante la consulta. Entre las consultas, entre las reglas que nosotros tenemos es no siempre tocar a nuestro paciente, obviamente no podemos estar los abrazando. Sin embargo, en mis 20 años que tuve en salud pública, les puedo decir, había gente que llegaba a las emergencias, nos llamaban a nosotros los de psicología y a veces no había una sola técnica que hubiéramos estudiado para abordar procesos de emergencia que nos pudiera realmente ayudar. A veces una palmada en la espalda, a veces poner nuestra mano en el brazo o incluso abrazar a una persona podía llegar a tranquilizarla. Porque en ese momento la persona estaba completamente solo, había pasado por un proceso bastante complejo y la única persona que tenía en ese momento íbamos a ser nosotros de psicología, que somos los más compasivos. Ahora nos entrenan para ser, en teoría, personas más compasivas. Somos de las profesiones en salud bastante compasivas. Entonces fuimos aprendiendo con mis compañeras, con nuestras maestras, que el abrazo podía tranquilizar muchas de las veces a una persona. Un caso en específico que recuerdo de cómo el hecho de darnos a la par de una persona y poner nuestra mano en su hombro y decirle que todo iba a estar bien. Fue una persona que había llegado con un accidente, fue bastante brusco, pero iba con la cabeza completamente partida, le logramos ver el cerebro. Pero el paciente estaba consciente, pero estaba demasiado alterado. Y me recuerdo que nos mandaron a llamar a la psicología y eran de mis primeras veces y decían yo, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, miraba a todos los médicos correr y estaban preparando las cosas, estaban preparando un montón de cosas. Y fue bien impactante esa experiencia, pero cuando nosotros le pusimos, y yo iba con una de mis maestras, y cuando ella le puso la mano en el hombro y me dejó agarrar la mano, y yo estaba súper nerviosa. Pero cuando empezamos a hablar, él se empezó a tranquilizar y la sangre dejó de salir así a chorros, sino que realmente se logró tranquilizar, se logró estabilizar y el paciente empezó a ser más colaborativo. Pero fue una técnica que nosotros aprendimos cuando llegaban todos los pacientes que llegan con hemorragia, pero estaba saliendo muchísima sangre. Nosotros nos llamaban para llegarlos a tranquilizar, entonces dejaban de que la sangre dejaba de salir tan bruscamente. Y el paciente podía estabilizarse. Ahí comprendí como psicóloga lo poderoso que podía ser ese confort para un ser humano. Y bien, otro de los beneficios que puede aportar un abrazo, como les decía, es esta seguridad que podemos transmitirle a nuestra familia, a nuestros seres queridos, pero también a nuestros pacientes. Y eso incluye para todas las profesiones de salud, incluso cuando se da un diagnóstico bastante complicado de alguna enfermedad crónica, el poderlo dar como un proceso compasivo, pero también ese proceso empático. Y muchas de las veces el médico, cuando a veces se acerca o pones su mano en la mano del paciente o en el hombro y puede hacer este gesto, ver ahí poderle dar un pronóstico bastante positivo dentro de un diagnóstico bastante complejo. Nosotros en oncología hemos aprendido cómo el paciente se logra adherir de una mejor forma al tratamiento. Entonces, imagínense, yo que trabajo con cáncer, es bastante impresionante ver cómo el paciente empieza realmente a evolucionar de una mejor manera. Entonces, no digamos cuando estamos sanos, cuando estamos bien, cuando estamos creciendo, cuando estamos compartiendo, cuando estamos disfrutando, no seguridad que nos puede dar un abrazo a nuestros seres queridos. Entonces, la seguridad que puede llegar a provocar, a brindar. También provoca todo este proceso de placer. Cada vez que abrazamos a alguien, nos abrazan, nuestro cerebro agrega dos sustancias, que son la dopamina y la serotonina, que vamos a hablar un poquito más adelante, sobre estas hormonas. Entonces, ambas reducen el estrés, lo que decía Pablo al inicio, ¿verdad? Es lo que vemos constantemente. Y juntas proporcionan calma y tranquilidad. Recuerden que para poder manejar cuestiones de estrés, que también estuvimos hablando, hay varias técnicas para poder minimizar todo ese estrés y distrés. Pero justamente el abrazo es una de las técnicas que podemos implementar. Y el día de hoy, ¿por qué fue tan importante hablar el abrazo? Porque realmente es una de las técnicas bastante poderosas que podemos utilizar, claro, asociadas a una buena alimentación, asociadas a ejercicio, a estar constantemente trabajando nosotros mismos. Y el abrazo es una de las técnicas bastante importantes que tenemos que estar fomentando en nuestro diario. Vivir como fomentamos el ejercicio y una buena alimentación. También el abrazo cubre nuestras necesidades afectivas, ¿verdad? Una persona necesita diariamente, estaba leyendo 14 a 20 abrazos para sentirse plenamente querido. Es a veces un poco, poco compasivo decirles a veces a las personas que no necesitamos de otras personas. A veces que nos digan, es que tú solita podés, o las mujeres no necesitamos de nadie, podemos. Por supuesto que las mujeres tenemos que ser autónomas y tenemos que ser autosuficientes como los hombres. Sin embargo, hasta en la Biblia está escrito que vamos a necesitar ese confort, vamos a necesitar afecto, necesitamos todos los seres humanos, hombres y mujeres, y más los niños, ¿sí? Necesitan sentirse amados, necesitan sentirse valorados, necesitamos sentirnos que realmente somos parte de una comunidad, somos parte de una familia, somos parte de un entorno. Entonces, sí se necesita el afecto, necesitamos para poder estar bien, para podernos sentir queridos, que la gente nos abrace, que la gente nos quiera. Recuérdense que estamos hablando de nuestro círculo más cercano, de nuestro círculo más querido, de nuestro círculo de confianza. Los niños necesitan sentirse amados, por eso se ponen bien demandantes de atención, ¿verdad? Y a veces las mamás están súper atormentadas en el hogar y lo que menos tienen tiempo es de estarlos abrazando. Pero una de las técnicas que pueden hacer es dejar dos minutos, dejar lo que están haciendo, agacharse a la estatura de ellos y poderlos abrazar, decirles cuánto los aman, que están ahí para ellos, y poderles explicar que están un poquito ocupadas y necesitan la colaboración para que ellas puedan terminar sus actividades. A veces los niños se ponen muy demandantes, más que están entre esas edades de 3, 4, 5 años, y todo lo quieren, y si no hacen berrinche, y quieren atención, y están insistiendo, ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Entonces eso también puede llegar a atormentar a la mamá, ¿verdad? Entonces cuando ustedes miran ese como hostigamiento del niño, lo que él está necesitando es sentirse amado, ¿sí? Entre tantas cosas, pero una técnica que pueden hacer tanto relajante para ustedes como para el nene o la nena es utilizar pequeños segundos de abrazo y pueden explicar que lo aman, que lo quieren, que las dejen trabajar en lo que estén haciendo y que las apoyen. Los niños en automático van a reaccionar a ese trato compasivo y el que se sintió básicamente querido, valorado y principalmente escuchado, ¿verdad? Entonces las personas que no muestran afecto pueden llegar a sufrir algún tipo de impacto emocional y psicológico porque definitivamente sí está escrito, ¿verdad? de que necesitamos este confort, que necesitamos esta compañía, que necesitamos esta comprensión. Entonces todo esto permite fusionar de mejor manera cada abrazo que nos ayuda a centrarnos y a mantenernos, por decirle, felices y funcionales cada día, ¿verdad? También permite a las personas algo que es bien interesante. Justamente el sábado estuve hablando en la iglesia Quintas Mayor que me invitaron a dar un tema sobre la soledad, ¿verdad? Y se habló, me gustó mucho porque presentaron un video sobre las personas tímidas y su mundo. Eso es otro tema bien bonito, ¿verdad? Sobre la timidez. El abrazo va a ser una técnica que puede ayudar bastante a las personas tímidas. A las personas tímidas no las podemos cambiar tan fácilmente o decirles, deja de ser tímido, vení, volvete más extrovertido. Y tal vez tienen hermanos, ¿verdad? O a veces son gemelos, yo soy gemela. Y mi hermana es mucho más tímida que yo, ¿verdad? Entonces, no nos pueden ni siquiera comparar porque seamos gemelas. No se puede comparar tampoco a los hermanos y tampoco a los niños dentro de los colegios ni a los adolescentes ni a los adultos en el trabajo, ¿verdad? Hay personas que son altamente tímidas, ¿sí? Y hay que aprenderles a dar su espacio. Pero los abrazos para los tímidos es algo que les puede ayudar a sobrellevar bastante a su timidez. Entonces, esto por este primer segmento de Pablo. Y es que ampliamente se puede hablar de los abrazos y de los beneficios. Lea, me surgen varias preguntas, cuestionamientos que podemos tratar al regreso y es por qué la gente, pues, no abraza, por qué la gente no quiere ser abrazada también. Esto lo estaremos hablando al volver. Para nuestros amigos que están viendo esta transmisión en vivo, conviértanse en ángeles de esperanza en acción. ¿Cómo pueden ser ángeles de esperanza en acción? Muy sencillo. Estás viendo la transmisión en vivo de Vida y Salud hoy. Bueno, puedes compartir esto con tus amigos en tu red social de tu gusto y predilección o vía WhatsApp con tan solo un mensaje. Estás llevando la esperanza a otros lugares. Gracias por tu donativo. Gracias por sumarte día con día a la misión de Unión Radio. Es así como somos ángeles de esperanza en acción. Ya volvemos con más de Vida y Salud. Hoy con nosotros, Lea Echeverría. Nuestra invitada como psicóloga está tratando hoy el tema Beneficios del Abrazo en Vida y Salud Unión Radio. Con ese mismo propósito te presentamos Al suscribirte a nuestro servicio de WhatsApp y Telegram UR Esperanza Recibirás cada uno de los consejos y programas de Vida y Salud Solicitas ser agregado al 3345-8875 Más allá de cada paso que damos, nuestro deseo es alcanzar el bienestar Con ese mismo propósito te presentamos Vida y Salud Vida y Salud Prepárate para hablar de Sigue en sintonía Prepárate para hablar de La voz de la verdad Más allá de cada paso Día a día, la noventa y cuatro punto siete FM Te trae a través de Unión Radio su programación regular Escucha también nuestros espacios con programación local en Quechí Nuestra cobertura en Altavera Paz llega por la noventa y cuatro punto siete La voz de la esperanza Unión Radio No hay amor sin Dios Porque Dios es amor Eterno amor fluye de Dios al corazón Pensar que Él me ama a mí como yo soy A una voz de lunes abiertos ¿Dónde está Dios cuando llegan las tragedias? ¿Existen amenazas que pueden destruir la Tierra? ¿Cuál es la esperanza para el ser humano? Descubre lo que la Biblia dice acerca de los últimos momentos de la historia Verdades para el Tiempo del Fin Una serie de lecciones que te ayudarán a responder estas y otras preguntas Sobre los eventos del Tiempo del Fin Visita www.uniradiogt.org Da clic en Estudios Bíblicos y descarga Verdades para el Tiempo del Fin Lo tengo todo Pero siento que algo me falta ¿Por qué tengo esa sensación de vacío? ¿Por qué tengo esa sensación de vacío? Y si diese todo de mí Y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia No hace nada indebido No busca lo suyo No guarda rencor Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera El amor nunca deja de ser La vida no tiene sentido Si no experimentamos el verdadero amor Eso significa darnos de todo corazón El amor de Dios es la respuesta Para ti y para todos Escucha siempre esto y más en Unión Radio La voz de la esperanza Ocho de la mañana Dos minutos Composts, stories y reels De nuestros programas, mensajes y frases Que llenarán tu vida La experiencia de Unión Radio La voz de la esperanza También en Instagram Ya nos sigues ¿Qué esperas? Continúa escuchando Que damos Nuestro deseo es alcanzar el bienestar Con ese mismo propósito Te presentamos Vida y salud Estamos de vuelta Unión Radio La voz de la esperanza Contigo a cada momento Vive la experiencia virtual de Unión Radio La mejor experiencia Visita www.unionradiogt.org Así podrás descargar Aquellos estudios Aquellos cursos de tu elección Familia Juventud Salud Por supuesto Palabra de Dios Palabra de Dios Escritos de la Biblia Que puedes profundizar Con nuestros estudios Completamente gratis ¿Qué estás esperando? Ve a nuestra página web Y descarga El de tu gusto O puedes solicitarlo también Vía WhatsApp Que te enviaremos El material Formato digital Estamos de vuelta Para seguir hablando De los beneficios Del abrazo Y sí Hablábamos antes Con nuestra invitada Lea Echeverría Los abrazos Como parte de la vida Misma De lo que experimentamos Día con día Se también dedicó Un día Para hablar de ello 21 de enero Ya estamos en febrero Pregunto ¿Después del 21 de enero Dejaremos de abrazar? No Tenemos que hablar Oportunamente De los abrazos Y Lea Hablábamos antes Del abrazo Como una muestra De afecto Como una manifestación De cariño Y de cercanía De esos beneficios Que aporta un abrazo Pueden calmar A una persona El tener ese acercamiento El vínculo Madre e hijo Tanto que hemos hablado De los beneficios Del abrazo De esos principales beneficios ¿Verdad? El poder llegar A tener Un acercamiento Íntimo Pero también Hablamos del respeto Que debe existir Propiamente de ello Estoy recapitulando Parte de lo que hemos Desarrollado En la primera parte Del programa Y ahora hablar De algunas situaciones Que son La contraparte ¿Verdad? Vamos al otro camino Y sabemos que Hay personas Que no abrazan Y que no gustan De ser abrazados ¿La psicología Dice algo Respecto a ello? Sí Totalmente Pablo El abrazar Como lo estamos Hablando Es un acto Bastante Íntimo Sí El abrazo Uno No lo debemos De estar desperdiciando Solo por desperdiciarlo Una de las cosas Que también es el abrazo Recordemos que es Cura Sí Ayuda a sanar A personas Entonces podríamos decir Que el abrazo Está entre los aspectos Medicinales Sí Emocionales Espirituales Psicológicos Y nos pueden ayudar Mucho a la salud Física El abrazo Debe ser siempre Muy respetuoso Sí Hay personas Que todos fuimos Distintamente criados Pero como les decía Al inicio ¿Verdad? Aunque Seamos Hayamos sido criados Igual ¿Verdad? Yo con mi hermana Pues somos gemelas Fuimos criadas Exactamente igual Nos dieron el mismo cariño A las dos A mí me gusta bastante Sentirme querida Por medio de abrazos Y sí me gusta Que me apapache Mi hermana Es un poco más fría Mi gemela Es bastante fría Y ella solo va a tolerar Abrazos de su círculo Totalmente cercano Si ella está disponible ¿Sí? No Pueden haber muchos factores Desde porque una persona Es tímida Mi hermana Es mucho más tímida Que eso también puede llegar A poner una barrera O no sabemos Qué es lo que La persona Ha pasado Durante su vida Recuerden Piense que existe mucho Lo del abuso sexual En niñez ¿Verdad? Que muchas de las veces El abusador Empieza siendo cariñoso Siendo muy carismático Haciendo sentir Cómoda A los niños Por medio de un abrazo Por medio de juguetes Por medio de La verdad es que logra Traer al niño Entonces podemos decir Que fueron por muchísimos factores Porque desde También fueron niños Que no manifestaban Muchos abrazos En su infancia ¿Verdad? Pero les digo Piense por múltiples factores O principalmente Que hoy en día Ya nosotras las mujeres A veces nos abrazamos Más entre mujeres Que men Pero no dejamos Que los hombres Nos abracen También por todo Ese acoso que existe ¿Verdad? Ya miramos a alguien Muy cariñoso Y la verdad es que No nos gusta ¿Verdad? No nos gusta Que nos estén agarrando A la cintura No nos gusta Que nos estén tocando No nos gusta Que nos vengan A estar apapachando Pero recuerden ¿Por qué? Porque son momentos Muy íntimos ¿Sí? Hay personas también Que son Personas muy selectivas ¿Sí? Y van a preferir Que los abrace Como les decía Yo Son las personas Que van a querer En su círculo De confort Pero entonces No podemos Decir que algo Malo les pasó Si no quieren abrazar Tampoco podemos decir Que son personas Que tuvieron falta De efecto Realmente Para poder Descifrar algo así La persona Tendría que estar En terapia Pero como no sabemos Lo que la persona Vivió O simplemente Es una persona Selectiva Que a veces Se malinterpreta A las personas Selectivas Y tímidas Que incluso A veces hasta Los critican Fuertemente ¿Verdad? Porque los dicen Que son muy Creídos O que son Muy petulantes O que son Muy clasistas Porque no quieren Que mucha gente Se les acerque ¿Verdad? Pero ya es parte De su personalidad Entonces tenemos Que aprender A respetar Pero no significa Que esta persona No vaya a querer Un abrazo De su círculo Privilegiado De su círculo Cercano A esta persona Y los niños Definitivamente Yo sí recomiendo Que nadie los bese Que sea su mamá Y su entorno Más íntimo Como su papá Su mamá Y las personas Más allegadas Al niño Los amigos Y el resto De la familia Traten siempre De preguntarle A los papás ¿Verdad? Si lo pueden cargar Y respeten Mucho al nene Si no quiere Sentir Que lo abrazan A veces A veces los papás Obligan Al niño A saludar O los obligan A saludar De besito O que los dejen Que los abracen Por favor No obliguen A los niños A veces Hasta les han pegado Porque alguien Viene y abraza Al niño Y el niño No quiere ser Abrazado A veces Ni siquiera Por su papá O por otro hermanito Y el niño Pelea No regañen Ni le peguen A un niño Si en ese momento Él no quiere ser Abrazado ¿Sí? Es importante Respetar los espacios Pablo Desde que están Niñitos Lo van a experimentar Entonces Una razón Específica No podemos mencionar Hay miles De razones Sin embargo Cuando lo hablamos Ya de por naturaleza Que la persona Va a alejarse Podríamos decir Que es parte De su defensa También De cuidar Su entorno personal Que es completamente Válido Muy bien Y esto lo tenemos Que considerar Que el abrazo No se convierta En un espacio Invasivo Que pueda Ser contraproducente Que al final De esto Pueda corromper El propósito De un abrazo Como tal Así que no siempre Podemos acercarnos Para darle un abrazo A cualquier persona ¿Verdad? Hay algunas recomendaciones Más que quisiera A usted agregar Que nos pueda brindar Antes de abrazar A las personas Sabemos que es parte De un saludo Pero no tenemos Que saludar siempre El abrazo Puede ser Echar la mano ¿Verdad? Puede ser Pues una palmada En el hombro Hay muchas maneras De cumplir con la educación O también con los acercamientos Con aquellas personas Que estamos conociendo O que ya conocemos Es correcto Bueno Pero antes de dar Las recomendaciones A mí me gustaría Todavía dar Otros muchos más beneficios Que tienen Por supuesto Lea Por supuesto Hablemos de esos beneficios De los abrazos Para aquellas personas Que están escuchando Y dicen Bueno No me gusta tanto Que me abracen O no me gusta abrazar Pero por qué no Darme esa oportunidad De experimentarlo También Sí Y fíjese Que es bien curioso Porque Hay organizaciones Que empezaron A crearse Y estaban así En público ¿Verdad? Y empezaron A empezar A dar abrazos Ustedes van a encontrar Los latinos Somos gente Más cariñosa Y rapidito Nos dan un beso Rapidito Nosotros Abrazamos Y damos un beso Incluso dentro De las culturas latinas Hay gente Un poco más fría Pero los chapines Nos hemos caracterizado Por ser gente Muy tocona ¿Verdad? Abrazamos Besamos Y bueno Y por sí También la gente latina Somos así Bastante Bastante cariñosos En Europa Por supuesto Que la gente Es mucho más fría Entonces se implementaron Actividades Donde abrazaban A las personas Y las personas Se quedaban Completamente sorprendidas Que los iban a abrazar Y algunos Se dejaban abrazar ¿Verdad? Y venían Y la reacción De ellos Era abrazar A la persona Que los estaba abrazando Porque eran Abrazos Bastante cariñosos Y honestos Entonces las personas Se sentían bien Y empezaban a abrazar Entonces ahí se quedaban Un buen rato Abrazándose Entonces Me pareció Bien curiosa Esta actividad Entonces Justamente por eso Es que se han venido Hablando sobre los beneficios De los De un abrazo ¿Verdad? Y tenemos que ser Un poquito más flexibles Quitando todo lo malo Que pasa alrededor ¿Verdad? Entre Entre los beneficios También que está Es que Nos enseñan otra forma De podernos comunicar ¿Verdad? Que era el ejemplo Que yo les ponía A veces nos entraba O entran Pacientes A la emergencia Yo trabajé mucho Con violencia sexual Que es bien delicado Tratar a un paciente Que ha pasado Por violencia sexual Y a veces Ha sido Con múltiples Agresores ¿Verdad? La paciente En ese momento No quiere ser tocada No quiere que nadie La vea Y el problema Es que la tienen Que evaluar Médico ¿Verdad? Y es un momento Bien complejo La función Del psicólogo Es bien importante Porque a veces No podemos decir Absolutamente Nada Para poderla Tranquilizar Pero si a veces Agarramos su mano Mientras ella está Siendo evaluada Nos quedamos Durante todo ese proceso Y a veces La paciente Ha tenido la mano Completamente Aferrada A nosotros Porque nosotros Estábamos comprendiendo El proceso De ella No podemos decir Nada Pero muchas veces No va a haber Ni una sola palabra Que la logre calmar O si nuestra presencia De confort Y de seguridad Que sabe ella Que en ese momento Ella está protegida Por nosotros La estamos resguardando Entonces también El abrazo Nos puede servir Una forma de comunicar Más a los terapeutas También ¿Verdad? Dependiendo Cada escenario No vamos a abrazar A todos nuestros pacientes Yo tengo la experiencia De poderlo vivir Cuando mis pacientes Terminan Todo su ciclo De tratamiento Y hasta ellas mismas Me dicen ¿Verdad? Ay no Vengase para acá Y en plena pandemia Me vaya abrazándonos ¿Verdad? Pero realmente Es un momento Tan íntimo Y tan bonito Con las personas Que realmente Podemos Llegarlo A experimentar ¿Verdad? A veces no necesitamos Palabras Más que poder Expresarlo Por medio De un abrazo De lo contento Que estamos Por esa persona O de lo compasivo Que nos sentimos Frente a esta persona O acá Acaba de perder A un ser querido Nuestra mejor amiga Y no hay nada Como poder llegar A abrazarla Y a veces No tenemos que decirle Absolutamente Nada ¿Verdad? Y nuestra amiga Va a saber Que solo con el hecho Que llegamos Y la abrazamos Estamos ahí Y con él Estamos diciendo Mucho Por medio De un abrazo El abrazo Deben recordar Que debe ser Exclusivo Y debemos Reservarlo Para las mejores Personas Para nosotros ¿Sí? También Reduce Momentos de estrés Y ansiedad Hay pocas cosas En la vida Eso es Bien importante Nos puede llegar A calmar En una situación De ansiedad O de pánico De forma más Efectiva Y rápido Como es Lo es un abrazo ¿Verdad? Las que nos han chocado O hemos chocado O nos ha pasado A veces algo Deciente difícil Y a veces Uno ve llegar A su papá O a su hermano ¿Verdad? Y cuando lo abrazan A uno Uno en ese momento Sabe que todo Va a estar bien ¿Sí? O sea Nos pasó algo Y solo uno ve llegar A esa persona Y se nos baja Todo ese ánimo Que teníamos Tan descontrolado ¿Verdad? Que no sabíamos Qué hacer O estábamos Desalteradas Hasta llamándole A la otra persona Y a veces Ser amado Y abrazanos Tranquiliza Lo van a calmar Y se van a poder Y se van a poder Desahogar Van a poder decir Todo lo que pasa O a veces Algo que no podemos Y cuando nos toca La mayor solidaridad En ese momento Entonces algo que tenemos ¿Verdad? Todas esas enfermedades Cardiovasculares Son todas esas enfermedades Que nosotros escuchamos Las enfermedades Del corazón Las cardiopatías O como hemos visto Algunos ¿Cómo se les llama? Derrames Y cuestiones así Por lo general Las personas Están muy tensas Sí Pueden llegar A desarrollar Cualquier tipo De enfermedad Cardiovascular Entonces Entre los abrazos Aparte de llevar Una buena dieta Hacer ejercicios Y mantenerse fuera De un contexto De peligro Pero los abrazos Pueden llegar Bastante a tranquilizar A las personas Y cuando la persona Ha pasado Por una de estas Enfermedades ¿Verdad? Por esta enfermedad También les ayuda Mucho recuperarse Bastante Entonces El abrazo Siempre va a ayudar Desde cualquier Proceso De situación Psicológica Que se viva Aspectos emocionales Desde niños Como prematuros Cuando van a cangurear Cualquier proceso De tensión Que estamos viviendo Que nos puede generar Cualquier desequilibrio O cualquier momento Que estemos pasando De enfermedad Va a poder ayudar A una persona Recuérdense Que estamos Hablando De los abrazos Que pueden ser Muy beneficiosos Y esto es Importante Fomentarlos Dentro de las familias Si las familias Deben aprender A ser cariñosas Las familias Deben aprender A ser respetuosas Entonces Es uno De los beneficios Que son Altamente Bien Vistos Incluso También El abrazo Puede reducir El miedo El miedo a la muerte Lo vemos mucho Cuando hablamos Sobre cuidado Para el ego Por supuesto Que hay que saberlo Manejar ¿Verdad? Por eso Llega un momento Que tiene que ver Una disciplina A la hora De dar un abrazo Entonces Entonces Cuando hablamos Que reduce El miedo A la muerte Tanto los abrazos Como las diferentes Formas De contacto físico De una forma Amistosa Respetuosa Como les decía Reduce el miedo Con que nos Podemos llegar A afrontar Frente a una Infermedad Que está Muy avanzada Que puede Estarnos Diciendo En este momento Que no es un Prognóstico Que se está Esperando ¿Verdad? Esto va a generar Todo lo que les He venido Diciendo Sobre fortaleza Esperanza Poderse Sentir Seguros Cuando nosotros Hablamos de Cuidado paliativo Este acompañamiento Al final De la vida Entonces Cuando las familias Están presentes Y ayudan A su ser amado A despedirse Realmente Es un momento Bien Confortante Pero también Es un momento Es supremamente Íntimo Y hay pacientes Que no tienen A nadie No tienen Familia Y le toca A los profesionales Poder hacer Este proceso De despedida ¿Verdad? Entonces Siempre que Nosotros demos Un abrazo Tiene que ser Con supremo Respeto ¿Verdad? Eso Siempre lo vamos a tener Que estar recordando Aún así sea Con nuestro bebé Es con esa 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 solemnidad Con la que se hace Frente a un bebé Y así tienen que ser Con los adultos ¿Verdad? Y bueno Tiene aumento También La serotonina Es conocida La serotonina Es conocida Como la hormona Del bienestar La serotonina Es una sustancia Química Que se agrega En nuestro cuerpo Y que actúa Como un neurotransmisor Y cuando Incorporamos Los abrazos En nuestra forma De relacionarnos Con nuestros seres Queridos Con nuestros seres Amados Hacemos que aumenten Los niveles De serotonina Y por lo tanto La sensación De placer Y de bienestar Pues se vuelve Bastante Confortante ¿Verdad? Entonces esto Pablo Es lo que puedo Hablar El día de hoy Los beneficios Ah bueno Y entre otros De los beneficios Es que el abrazar Produce Un aumento De la otra hormona Que es la oxitocina Que este es Un tremendo Esta oxitocina La oxitocina Es tremendamente Versátil ¿Verdad? Y puede actuar Como una hormona También Y como un poderoso Neurotransmisor Que proporciona Placer Quita el malestar Físico Y mental Y además También Mejora El sistema Como les decía Cardiovascular Puede ser Un ente Preventivo Y de Bueno Nos queda Todo ese proceso De 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 Todas las enfermedades Que pueden Incluso sanar Nuestro corazón No solo de forma Física Sino que también De forma Emocional Y espiritual Estos son de los beneficios Que les traía El día de hoy Y lea Vale la pena Entonces Que no Nos reprimamos Y que bueno Llevemos ese proceso También De la manera Correcta Verdad No nos apresuremos Y no nos hemos sentido Cómodos Con el tema del abrazo Pero si considerar Que podemos tener Esa cercanía Con nuestra familia En primer lugar Con personas Que estimamos Y apreciamos En segundo Y si Bueno Esto podríamos decirlo La papachoterapia ¿Verdad? La terapia del abrazo Que puede Traer Grandes beneficios Escuchaba Por ejemplo Lo que usted mencionaba Sobre los pacientes Que están En una etapa Definitiva De la vida Y vale la pena Recordar también Que en esos momentos Hemos estado Con esos familiares O han necesitado Nuestros familiares De ese apoyo Bueno Parte de lo que Implica El vivir Y experimentar El calor humano Lea Estamos casi Por llegar Al final del programa Habrá algunas Recomendaciones Puntuales Que nos pueda brindar Respecto A cómo tener Ese acercamiento Con las personas Al abrazar Si es permitido También Si es consensuado Y pues La conclusión Sobre el espacio Hoy En salud mental Hablando de los beneficios Del abrazo Que van más allá De lo físico Van también A nuestros Sentimientos Y emociones Que de verdad Vale la pena Hoy decir Beneficios del abrazo Si Muy bien Si hay bastantes Recomendaciones Puntuales ¿Verdad? Y entre las principales Está uno Poderse asegurar Que la otra persona Desea el abrazo ¿Verdad? Por favor No den un abrazo Si ustedes miran Que la persona No está dispuesta La forma de poder Saber abrazar Es cuando vamos a ver Si la otra persona Está dispuesta Al abrazo Incluso sea Nuestro hijito Incluso sea Nuestra novia O nuestro novio Incluso sea Nuestra mejor amiga No importa No importa No importa quién sea Primero tenemos que aprender A saber Escuchar a la persona Aprender a leer Sus gestos Entonces nunca Den un abrazo Si miran a la persona Que no está Dispuesta a recibirlo Si Tenemos que aprender A ser bastante Perceptivos Si somos Personas Que tenemos Eso de que En automático Abrazamos ¿Verdad? Podernos aprender A controlar Y recordar Que esos abrazos Tenemos que aprender A respetar Nuestro también En el entorno Recuerden que los abrazos También puede ser Un canal Un móvil De absorber Muchas cosas negativas De otra persona Cuando en ese momento Lo está pasando difícil Entonces a veces Nosotros después de que Escuchamos tanta Tensión de alguien Nos podemos sentir Realmente agotados ¿Verdad? Porque hemos absorbido Toda esa A veces negatividad O ese proceso De esa persona ¿Verdad? Que nos necesitaba En ese momento También ¿Verdad? Como les decía Poder restaurar Respetar los abrazos De verdad Hay abrazos Totalmente incómodos Que no queremos Las mujeres No queremos A veces ni siquiera Que nos pongan La mano Encima En el hombro En la espalda Menos en la cintura Menos que nos metan El apretón Ahí Hacia las personas La verdad es que Hay abrazos Que pueden ser Completamente Agresivos Y me dicen Pero es que solo Le abracé Sí, pero fue un acto Agresor ¿Sí? Entonces sí Tenemos que Tener las cosas Claras El abrazo Puede ser Un aspecto Totalmente Invasivo Y hay que saberlo Dar a las personas Incluso a nuestros seres Amados A veces los niños Se pueden enojar Cuando alguien pasa Y los abraza Y los niños reaccionan De una forma violenta Pegándole a la persona Que los abrazó Yo siempre lo digo Fue culpa Fue culpa del adulto No del niño Así que este niño Le dijo de una forma Cruel No me vuelvas a abrazar Si yo estoy ocupado Sí También es importante Que el abrazo Sea sincero Si usted no Quiere abrazar A la persona Tampoco lo haga Por compromiso Verá Hay psicólogos Que obviamente Son personas Bastante frías No están obligados A abrazar a nadie Entonces no es que sea Una obligación Para todos abrazar Si el abrazo No es sincero También vienen Entre las recomendaciones Que las palabras Como bien dicen También pueden abrazar A las personas Una palabra compasiva Una comunicación asertiva Palabras compasivas Palabras de respeto Muchas de las veces También pueden hacer sentir Muy bien a la persona Entonces no es que necesitemos Siempre el contacto físico Sino que podemos aprender A ser personas Que sepamos dar Como información O una respuesta Bastante cariñosa Que la persona Se pueda sentir En bastante confort Hay personas Que a veces Estamos en la distancia Cuando estamos platicando Y contamos algún problema Esa persona Nos hace sentir Bastante bien Y a veces No estamos hablando Ni por teléfono Sino que tal vez Solo estamos escribiéndole A alguien Y nos responde Con algo bastante compasivo Que hasta nos sentimos Bastante confortados ¿Sí? Entonces bueno Entre esas recomendaciones Pablo Es lo que puedo Dejarles Que se pueden comprender Bastante bien Así que por favor Fomenten Este abrazo Pues Los abrazos Nos pueden ayudar De prevenir Hasta depresiones Ansiedades Bajar los niveles Después Y bueno La verdad es que Son momentos Bastante Íntimos Importantes Dejémoslo Para el buen uso Recuerden Recuerden que Eso está bien Medicinal Nos ayuda A recuperarnos Y estabilizarnos Así que un abrazo Puede ser Altamente Confortante En el momento Oportuno Y si Lea Si usted me lo permite Un abrazo Para usted Y para nuestros Ollentes Finalizando Vida y Salud Bueno Finalizando Vida y Salud Queremos agradecerle A nuestra invitada Lea Echeverría Por traer Este tema Hoy Importante Pongámoslo en práctica De la manera Más respetuosa Consciente también Y que sea de una manera Abierta Pero consensuada Hemos finalizado Vida y Salud Y quiero invitarlos A que mañana Nos acompañen En Vida y Salud Hablando de finanzas Liderazgo Y emprendimiento Tocando el tema De vicios corporativos Con la administradora De empresas Rosa María Orozco Así que no se lo vayan a perder Por favor Siguen en sintonía De Unión Radio La Voz de la Esperanza Hasta aquí Vida y Salud Prepárate para hablarte Prepárate para hablar De salud mental Vida y Salud Que cada acción Te acerque más A tu bienestar Más allá De cada paso Que damos Nuestro deseo Es alcanzar el bienestar Con ese mismo propósito Te presentamos Estamos iniciando Un nuevo año Con ello Muchos desafíos Y deseamos Que principalmente Se desafía A no dejar De congregarse Pero si acaso No le es posible En Unión Radio Le seguimos acompañando Los sábados Con programas